Este es el canastero. Su nido está construido en la seguridad que le proporcionan las espinas de los guiscos. Cada mañana debe salir en busca de alimento para sus pequeños pollos. Una y otra vez llega con orugas y otros insectos que busquen cansablemente los alrededores. Pero de vez en cuando debe sacar los desechos de sus crías para que el nido se mantenga limpio. Sin embargo, otros seres están pensando justamente lo contrario. Buscan estos desechos para poner en ellos sus huevos. Las larvas de las moscas, que no poseen patas ni ojos, se alimentan de diferentes desechos orgánicos en descomposición, incluso cadáveres. Las moscas poseen un desarrollado olfato que les permite detectar estos desechos desde kilómetros. El aparato bucal en forma de trompa está especializado en absorber líquidos. Su saliva es capaz de disolver sólidos antes de ingerirlos. Para saborear y oler alimentos, utilizan innumerables sedas sensoriales ubicadas en todo su cuerpo, incluso en las patas y los ojos. Poseen ojos grandes y extremadamente complejos, más que los de la mayoría de los insectos. Los ojos compuestos están formados por subunidades llamados omatidios, cada uno sensible a la luz. En algunas moscas, combinados con ojos secundarios llamados ocelos, que están sobre la cabeza, alcanzan una visión de casi 360 grados. Además, sus ojos les permiten adaptarse casi inmediatamente al pasar de zonas oscuras a otras iluminadas. Muchas especies de moscas presentan colores metalizados, azules verdes o violáceos. Las moscas poseen solo un par de alas membranosas, a diferencia del resto de insectos, que poseen cuatro alas. El segundo par de alas se ha transformado en unos balancines, que le facilitan la estabilidad y control de la dirección durante el vuelo. Esto les ha permitido ser consideradas una de las mejores voladoras del planeta, incluso sobre aves y abejas. A pesar de su agudeza visual y su agilidad para volar, las moscas son presas de numerosos depredadores. Pero este sapito tendrá que perfeccionar su captura si quiere atrapar a una. En Chile, habitan alrededor de 3.000 especies. La capacidad de adaptación que poseen es superior a la mayoría de especies de insectos, encontrándose prácticamente en todos los ambientes del planeta. La capacidad de adaptación que poseen es superior a la mayoría de especies de insectos,